De la pantalla a tu mesa, esto es Foodtunes. ¿Están listos chicos? ¡Sí capitán, estamos listos! ¡No los escucho! ¡Sí capitán, estamos listos! Hola, mi nombre es Vivian Páez y soy la conductora de este programa, Foodtunes, en donde recrearemos los mejores platillos de todas las caricaturas animadas. Esta semana recrearemos el platillo místico, legendario, que todo el mundo seguramente ha querido probar, que es de Bob Esponja, las cangreburgers. Quien haya visto esta caricatura, seguramente se le ha antojado una cangreburger, ¿no? Este día, ustedes lo van a hacer desde la comunidad de su casa. Desde cero, porque no en todas las recetas les enseñan a hacer el pan. Para los que no sepan, el creador de este dibujo animado se llama Stephen Heidelberg. La primera vez que fue emitida esta caricatura fue el 1 de mayo de 1999. Ha llegado hasta ahorita con 390 episodios. Está loquísimo, ¿no? Ha estado nominado 64 veces a los Kid Choice Awards, de los cuales ha ganado 34. Se supone que se tendría que hacer una buena caricatura, ¿no creen? Y ahora, sin más preámbulo, estos son los ingredientes. Para nuestras deliciosas cangreburgers, empecemos primero con el pan, ¿les parece? Mmm, necesitamos un bowl. ¡Parche! ¡Muchas gracias! ¡Oye, te faltó el globo! ¡Perfecto! Una vez con nuestro bowl en las manos, vamos a agregar todos los ingredientes que tenemos hasta ahorita. Agregamos la leche, la harina, con mucho cuidado de no tirar todo, ¿ok? Agregamos la leche, la levadura, el huevo, el azúcar y nuestra mantequilla. Vamos a batir todo, hasta que quede una sola masa. Miren qué bonito está quedando. Una vez que nuestra masa esté homogénea, vamos a dejarla reposar por 40 minutos. Esto hará que nuestra masa se eleve y tenga mejor consistencia. Pero antes, ¿por qué no recogemos todo este desastre? ¡Parche! ¡Oh, súper! Siempre es bueno tener a Parche cerca. Ahora, todo nuestro espacio lo podemos ocupar porque ya no tenemos tantos trastes. ¡Oye, Parche! ¿Nos puedes pasar la carne, por favor? ¡Muchas gracias! Ocupamos también una tabla. ¡Súper! Y mi color favorito. Ahora, ¡pimienta! ¡Gracias! Y nuestro querido salero. ¿A poco no está hermoso? Ok, empezaremos a sazonarla con la pimienta. ¡Sí! ¡Que se vea! Esta realmente lo pueden sazonar al gusto. Sí. Y ahora con nuestro hermoso salero. Ok. Ahora vamos a revolverlo. ¡Uy, sí! ¡Que está fría! Ok, una vez que se hayan incorporado todos estos ingredientes, vamos a hacer pequeñas bolitas. Van a quedar espectaculares. Más o menos... Así. Porque nuestras cargareburgues son gourmet. Por si ustedes no lo sabían. Una vez que hayamos dejado reposar nuestra masa, vamos a destaparla. Vamos a poner harina por toda la mesa. Así que se vea. Que quede cubierta por todas partes, porque aquí estará nuestra masa. Ok. Todo muy bien. Ahora es hora de sacar nuestra masa. ¡Qué bella quedó! Ok. Vean esta consistencia. Y... Vamos a moldearla con nuestras manos. Una vez que ya hayamos moldeado, vamos a partirla en pequeñas bolitas. Nos falta en dónde ponerlo, ¿no creen? Oye, Parche, ¿nos pasas un molde, por favor? Muchas gracias. Muchas gracias. Ok. Aquí también lo vamos a enharinar. Lo esparcimos bien. Y ponemos nuestras bolitas de masa. Recuerden que su horno debe estar precalentado a la temperatura de 470 grados. Ahora ponemos algo de ajonjolí. Y ya estén listos para llevarse al horno. Ya que el pan está frío, vamos a tomarlo para cortarlo. ¡Ay, huele delicioso! ¡Parche! Muchas gracias. Ponemos esto para enfrente. Tomamos nuestro pan. ¡Ay, nos falta el cuchillo! ¡Parche! Muchas gracias. Hacemos un agujero por aquí. Y cuidadosamente... ...partimos nuestro pan. Así. No puedo poner el cangrejo en el pan, lechuga, queso, cebolla, tomates, cachú, mostaza, pepinillos y pal encima en ese orden. ¡Ahora que hemos terminado, miren nuestro producto final! ¡Ahora que hemos llegado hasta aquí, es hora de probarla! ¡Mmm! ¡Deliciosa! Muchas gracias por habernos acompañado. Pero antes de irnos, vamos a la sección final. ¡La trivia! ¡Tururú, turú! ¡La trivia! ¡La dinámica consiste en que yo les voy a hacer tres preguntas y ustedes deben responderlas en la sección de comentarios. Una vez contestados y que estén todas correctas, deberán compartir el video y darle like. Primera pregunta. ¿Cómo se llama la esposa de Plankton? Segunda pregunta. ¿De dónde es Arenita? Tercera pregunta. ¿En qué avenida vive Bob Esponja? El primero en tener todas las respuestas correctas, se llevará una tarjeta de regalo de su elección. Y eso ha sido todo por hoy. Pero espero que les haya gustado muchísimo este primer episodio en Foodtoons con Bob Esponja. ¡Nos vemos la siguiente semana! ¡Oye, parche! ¡Despídate de nuestros amigos! ¡Adiós! ¿De qué serie o película creen que recrearemos el platillo? ¡Aquí una pista! Ya saben, quien adivine será mencionado en el siguiente episodio. Eso es todo, amigos. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!